¿Cuál es el perfil para crear una empresa o un proyecto transmedia? Como Harry Potter, por ejemplo, que tienes ocho equipos de cinco personas, o de diez o de veinte, trabajando en plataformas diferentes, alguien tiene que intentar coordinar el discurso y coordinar la coherencia entre las diferentes plataformas. Sería esa figura que tiene la vista de pájaro desde arriba y ve todo el cuadro general de lo que está pasando. Después, específicamente en cada uno de los equipos, también figuras que no son tan típicas en audiovisual, como el diseñador, el programador, que sería más el desarrollador web en este sentido. También son figuras esenciales que ya se vincularían directamente en cada área. Y también, evidentemente, ahí habría figuras como el estratega de los medios, por ejemplo, una persona que se encargue del community manager. Figuras más encargadas también a nivel de diseminación, distribución, implementación, optimización. Entonces estamos hablando de un abanico que crece exponencialmente, de las figuras tradicionales de una producción audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!